Este comunicado da cuenta que la jueza ha dispuesto la captura internacional de Pizango Chota, así como también a Marcial Mudarra Taki, Teresí Tirene Antasú López y los hermanos Saúl y Servando Puerta Peña. La decisión judicial fue remitida a la Interpol vía oficio número 202-937-JPL-DASU, requiriendo la inmediata ubicación y captura a nivel internacional con detención preventiva y posterior extraición vía diplomática del mencionado procesado. El oficio remitido a la Interpol se produjo tan pronto que el 37 juzgado recibió de la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior el reporte migratorio de Pizango, requisito para iniciar esta gestión. El reporte de migración es da cuenta que el citado procesado se encuentra en Nicaragua desde el 17 de junio último, habiendo salido del país con el pasaporte número 3175-221. Similar medida adoptó la doctora Arauco Benavente con relación a los otros ex dirigentes de IESEP, Marcial Mudarra Taki, Teresí Tirene Antasú López y los hermanos Saúl y Servando Puerta Peña, quienes conjuntamente con Pizango son procesados por los cargos contra la tranquilidad pública, contra la paz pública y apología respecto a los delitos de sedición y motiño en agravio del Estado. A Pizango y a los ex dirigentes de IESEP se les imputa que en la conferencia de prensa del último 15 de mayo hicieron apología a la sedición y motiño ensalzando a la comunidad nativa a adoptar conductas violentas y radicalizar la protesta que se realizaba en Bagua. En el oficio remitido a la Interpol, dice, se señala que el motivo del requerimiento es porque los ex dirigentes de IESEP tienen un proceso penal en trámite en el 37 Juzgado Penal de Lima con mandato de detención. Entonces, este comunicado da cuenta que la jueza ha dispuesto la captura internacional de Pizango Chota, así como también Marcial Mudarra Taki, Teresí Tirene Antasú López y los hermanos Saúl y Servando Puerta Peña, quienes, como se sabe, conjuntamente con Pizango son procesados por los cargos contra la tranquilidad pública y apología respecto a los delitos de sedición y motiño en agravio del Estado.